Hola, bienvenido al Inglés en Uveo, donde aprendemos inglés viendo películas. Hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas, y para ello usaremos Big Fish, de Tim Burton. Ya hemos visto que el presente simple empieza con un sujeto seguido por un verbo. Para formar una pregunta simple de sí o no, cambiamos este orden, empezando con el verbo. En vez del sujeto. Así que, si alguien te pregunta, Puedes contestar en el presente simple, Igualmente, si alguien te pregunta, ¿Estás demasiado miedo de luchar? Puedes contestar, Sí, estoy demasiado miedo de luchar. Otra manera de construir una pregunta simple es con el verbo auxiliar DO. En una pregunta simple de sí o no, el verbo DO toma la posición del verbo antes del sujeto. Lo llamamos un verbo auxiliar, porque el verbo principal ahora va detrás del sujeto. En una pregunta simple, con un verbo auxiliar, siempre conjugamos el verbo auxiliar, y no el verbo principal. ¿Qué? 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 ¿Estoy tratando de hacer una metáfora aquí? Bueno, no debería haber empezado con una pregunta, porque la gente quiere responder preguntas. Debería haber empezado con la cosa sobre los icebergs. ¿Tienes el verbo? ¿Tienes el verbo? Lo traigo. ¡Vamos a ver! Hola, si quieres aprender un poco más, dale click aquí y verás el mismo vídeo, pero totalmente en inglés. O repasar un poco de gramática con un vídeo sobre verbos o sujetos. Para seguir con una película, haz click aquí.